Obviamente que la fanaticada en estudio, en redes sociales, está muy ansiosa a esta segunda competencia abrazada letal, es presentada por Telebingo y arranca cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Calla, siete! Pero sonó ese pitazo y volando, Atos y Enzo empiezan a pelear por su ventaja. No solamente por la ventaja, por su puntaje, no solamente por su puntaje, sino que también por salvarse, Dani. Enzo acaba de cometer un error, en vez de pasar por debajo de los caballetes, inició su vuelta pasando por arriba. Al momento que se dio cuenta, tuvo la posibilidad de corregir, inmediatamente se deslizó por abajo y ahora sí dio una campanada. De todos modos, ese pequeño retraso que tuvo Enzo, le generó una ventaja bastante importante a Atos. Ahora, Marina por el equipo de Enzo, Ailén por el equipo de Atos. Acá es donde la cosa se pone pareja, acá es donde justamente hay momentos en los que Marina logra tomar ventaja. Están parejísimas ahora y empieza la vuelta. Marina tiene una fuerza impresionante y está moviendo este neumático como si fuera que pesa un kilo. Da la campanada y nuevamente le favorece a Enzo. Enzo generó demasiados nervios la situación que pasó en la primera competencia con Marmolejo. El tema de los aritos, finalmente le quitó los primeros 100 puntos a Enzo, siendo que el equipo de Enzo había ganado la competencia. Muñe, ¿cómo reaccionó la fanaticada ante esta situación a través de arroba.ch7py? Por supuesto, que no lo podían creer y les digo algo, Marmolejo, hasta el punto de lágrimas en la pausa. Marmolejo que está muy sentido por lo que acaba de ocurrir y ahora de hecho están pidiendo ya más apoyo para esta segunda competencia. Leemos un par de mensajes. Por fin. Ana María que dice, dale Enzo, vos podés, pepeaque, Larito, no, una mala palabra. Tiene una mala palabra ahí, no vamos a poner la duda. Sí, mala palabra. No entendimos a qué se refería igual. Vamos Atos, dice Rey Belén, también dejando su apoyo. Marina es demasiado buena, a Ilén le falta nivel, dice otro comentario. Atos eligió a todas las del rojo en su equipo, a la banca. Saludos de Santero, el Icomanduyú, dice Milena. Bien ahí. Estos comentarios que van llegando la tarde de viernes tarde de banca. El tiempo sigue pasando. Tres minutos y rendirse. No es una opción. Está muy atenta la fanaticada. Acá en el estudio nuestra fanaticada está con los nervios de punta. Los veo a todos sosteniendo la respiración, aguantando la respiración, el aliento mientras van esas miradas de un lado a otro. Y ya se ve lo que es el recorrido de cada uno de los gladiadores. Nuevamente, Marina le está dando ventaja a él. El estudio de Telefuturo retumba con mucha competencia y con gladiadores que están dejando absolutamente todo. Lo mismo me imagino que pasa en casa a vos que estás ahí viviendo el programa con toda la familia. Una locura. Un día de banca donde solamente uno de ellos va a tener la posibilidad de recuperar su color y el otro automáticamente pasa al equipo blanco. Al equipo al que nadie quiere pertenecer y mucho menos en esta gran batalla. La tercera temporada de Caño 7. Exacto, Ailén sigue peleando con ese neumático. Alan está esperando esto, justamente el pase de Ailén. Es Alan el que ahora se lo está dando todo, moviendo ese neumático rápidamente. Le dice la que está justamente dándolo todo por el equipo. De Enzo, estira ese neumático y en breve ya va a estar dándole una campanada más a Enzo. Enzo no para de alentarla. Tenemos el cronómetro que nos marca un minuto, 35 segundos. Todavía queda un tiempo interesante para seguir sumando la mayor cantidad de campanada. Atención, hasta el momento Atos sigue llevando la delantera. Mucho a siete, Enzo. Mucho a siete. Arriba. Ah, ok. Ahí estamos corrigiendo también el marcador. Ojo, esto está muy parejo. Todavía hay mucho tiempo y también hay mucho tiempo de seguir votando. Tenemos el 56% de los votos que van para Atos, mientras que el 44% lo tiene Enzo. Justamente la fanaticada hace un rato a través de redes sociales decía que acá hay una estrategia por la capitanía. Último minuto. Un minuto nada más le queda a esta competencia para Atos y para Enzo. Atos va rezagado por detrás de un Enzo que armó un equipo que al parecer también armó una estrategia. No solamente para salvarlo de esta nominación de este día de banca, sino que también es una estrategia por la capitanía del equipo amarillo. Cuanto Enzo como su equipo. 40 segundos. Lo que pasó en la primera competencia, teniendo en cuenta que Atos se quedó con los primeros 100 puntos de la tarde. Ahora el que sale disparado es Marmolejo, estirando nuevamente ese neumático. 10 campanadas tiene Enzo, 9 campanadas tiene Atos. Y ahí lee también una gran representante que tiene el equipo de Atos. 30 segundos, nada más eso le queda a esta competencia. Se acaba la segunda competencia del día, 100 puntos. Tiene el equipo de Atos y se viene el final. En 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Gol! Enzo acumuló 11 campanadas. De esta manera se llevan los 200 puntos de la segunda competencia. Celebra Enzo y queremos agradecer a Teledindo por presentar la segunda competencia de la tarde.